Gracias. Gloria al Señor. ¿Cuánto estás listo para recibir la Palabra? Amén. Quiero compartirles hoy una enseñanza. Eso no va a ser un mensaje breve. Vamos a ver quizás, voy a tratar de hacerlo en menos de una hora, pero prepárense para recibirlo, para digerirlo, tomar notas y maybe a lo mejor después profundizar un poquito más en su casa en la semana. ¿Cuántos de ustedes, y a lo mejor no quieren levantar la mano, tienen un cuarto o una gaveta de su casa que está muy regada? Todos nosotros podemos identificarnos, cada uno de nosotros puede identificarnos, identificarse con el caos, con el reguero, con las cosas que están fuera de orden. Y a todos nosotros, ¿verdad? Nos llama la atención, en algún punto unos tardan más que otros, pero en algún punto decimos, no soporto más, tengo que recoger esto. Algunos somos bien disciplinados y algunos lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, y llega un día que de pronto llega como que una iluminación y recogemos todo y lo ponemos en orden. ¿Cuántos se identifican con esas cosas? No soy el único, no soy el único. En la vida hay caos, en los hogares hay desorden. De hecho, en las familias hay muchas cosas que no nos gustan. Cuando hacemos una reunión de familia, siempre tenemos a ese familiar que quisiéramos que no hubiese llegado a la reunión. Porque, pues, ¿sabes? Como que incomoda. Todos tenemos esas circunstancias, hermano. Todos tenemos esas cosas que no nos gustan en la vida, que nos causan estrés. La familia es así también. Y también lo es la iglesia. Y hoy vengo a hablarte de un tema que espero que sea edificante para tu vida, y es la iglesia caóticamente hermosa. Diga que tienes a tu lado la iglesia caóticamente hermosa. En la imagen puedes ver lo que sucede en muchos hogares, ¿verdad? Cuando yo tenía niños, me identifico, cuando mis hijos eran niños, yo me identifico con esta escena, totalmente. Yo con la guitarra, mis hijos ahí, gritando, mi esposa tratando de tener todo en orden. Y pasa de la misma manera en la iglesia, pero sigue siendo hermoso. Todos nosotros tenemos que identificarnos con una cruda realidad. Diga conmigo, cruda realidad. Estamos todos en imperfección. Estamos imperfectos. Todos estamos en un proceso de santificación. O alguno ya se santificó completamente aquí. Porque ese mensaje no es para ti. Por lo menos yo estoy en la rueda del alfagro todavía. Todavía me están dando vueltas y a veces me mareo. Porque el Señor quiere formarte. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea, la obra que comenzó en ti, comenzó el día que tú aceptaste y creíste en el Evangelio y te entregaste a Él. Pero estás en un proceso. Pero dice la palabra del Señor, ¿quién va a terminar la obra? Cristo. Porque Él fue el que la comenzó. Él no deja las obras a mitad. Si tú perseveras, si tú te mantienes, la obra que comenzó en ti, ese caos que tú estás viendo en tu vida actualmente, un día no será un caos. Será una obra maestra, perfecta, sin defectos, sin manchas. Lo único que nos queda es mantenernos en el camino, perseverando hasta el final. En fe. Puesta la fe en Él. Mira lo que dice el apóstol Pablo. O sea, estamos hablando de un hombre que para muchos podemos decir, wow, el hombre tuvo que haber decidido que es perfecto. No, pero no. Pablo tampoco lo decía. Decía, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Filipenses 3, 12. Dice el próximo versículo, No, amados, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante, así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Y el próximo versículo dice, Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios lo hará entender. Entonces, quiere decir que estamos en un proceso y tenemos que poner la mirada hacia dónde. Hacia el frente. Y específicamente, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué pasamos tantas dificultades a veces en la comunidad de la iglesia y en la vida? Es porque nos distraen el caos en nuestra vida, en la vida de otro, y ponemos la mirada en otras cosas que no es Cristo Jesús. Pero el caos va a seguir estando ahí. Creo que se parece a la ilustración de Jesús caminando por el agua en medio de la tormenta y diciéndole a Pedro, Ven, camina sobre el agua, ven a mí. Y Pedro va, mientras iba mirando a Jesús, no se hundía, pero cuando empezó a ver el caos alrededor de él, se empezó a hundir. Y dijo, Sálvame que perezco. Entonces, esto es una cruda realidad. El caos va a seguir, la tormenta va a seguir, porque Dios, Dios, de hecho, vamos a ver más adelante que Dios lo utiliza, Dios utiliza todas las circunstancias de nuestra vida para formarnos. Pero nos dice una cosa, mientras esté en esta tierra, pon tu mirada en mí. Pon tu mirada en el Señor. Fija tus ojos en el que te llamó. No te llamó una persona humana, te llamó el Dios Todopoderoso. No te llamó un líder de una iglesia, te llamó Cristo mismo. Aleluya. Dale gloria al Señor en esta tarde. Dale gloria al Señor en esta tarde. Entonces, Romano 5.1 dice que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Dí conmigo, soy justificado por la fe en Jesús. ¿Quién te puede señalar si fuiste justificado? ¿Quién te puede condenar si fuiste justificado? Nadie. Él te declaró justo. Es una condición. Es como te puso en la posición del justo. Te puso en la posición del que está totalmente santo y libre como si ya fueras totalmente perfecto aunque no se ha manifestado del todo. Es un regalo. Se llama la gracia del Señor. Ahora bien, eso no quita que vamos en un camino de crecimiento. Dios primero nos pone en la silla del Hijo y luego nos perfecciona. Muchos dirán yo no voy a la iglesia porque estoy mal. Pues no llegarás porque aquí todos estamos mal. todos tenemos sucio debajo de la alfombra. Díganme que no. Pero Dios te pone primero en la posición y luego te da la manifestación en tu vida de esa santidad y esa justicia en la medida que caminas con Él. Esa es la historia de todos los discípulos en la Biblia. Pedro cortando orejas y después predicando la palabra y la gente convirtiéndose. Pedro dijo tú eres el Hijo del Dios viviente y Jesús le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y más tarde lo negó tres veces. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó. ¿Por qué? Porque a diferencia de Judas Pedro volvió a los pies de Cristo y le dijo perdóname. Lloró amargamente dice y se arrepintió. Entonces ¿qué quiere el enemigo? Que tú vivas bajo tu propia justicia bajo tu propia integridad en tu propia fuerza y no vayas a la cruz no vayas a los pies de Cristo no vayas a depender de Él y que te autodescartes y digas ya no sirvo. No, es que Jesús no te llamó porque servías ni me llamó a mí porque servíamos. Esa no es la historia es que Él tuvo misericordia y nos amó siendo percadores y nos perdona. Entonces ese es el evangelio básico pero es importante que lo recordemos ¿sabes? Cada domingo tenemos que recordar estas cosas porque se nos olvidan. Somos como las ovejas de corta memoria por eso las ovejas se descarrían se van por el barranco porque literalmente no se acuerdan ni dónde estaban. Es la verdad. Tenemos que ser recordados de estas cosas. Entonces somos una familia una comunidad de gente no terminada somos obras no terminadas construcciones a mitad de proceso los planos ya están hechos esto es lo bonito de todo esto los planos de la obra están hechos ¿cuál es el plano de la obra? Cristo Cristo es el plano de la obra Cristo es porque creceremos a la altura del varón perfecto llamados a ser como Él Él es el plano Él es el diseño del ser humano perfecto Él es el diseño del ser humano glorioso que Jesucristo hiciera milagros es lo natural para un hijo de Dios que Jesucristo fuera santo puro íntegro es lo natural para un hijo de Dios pero ¿qué pasa? Dios nos llamó y estamos en el proceso de formación para llegar a ese nivel a esa hermosura y perfección pero estamos llamados pero somos ahora mismo personas no terminadas en ese aspecto no somos como Cristo seremos como Cristo estar juntos aquí en este lugar ahora mismo es un milagro póngase a pensar somos un grupo de personas imperfectas impacientes malhumorados muchas veces y que estemos un domingo a la tarde todos juntos alabando a Dios es un milagro ¿por qué? porque el Señor está haciendo una obra si el Espíritu Santo no estuviese en nosotros estuviésemos hoy ahora mismo en la playa con un galón de cerveza o de Don Cu o no sé qué cosa marca de licor que la gente le guste emborrachándonos pecando pecando y haciendo un montón de otras cosas es la realidad pero estamos aquí porque el algo el Espíritu de Dios empezó a trabajar en nuestras vidas y nos dice ahí es que tienes que estar conectado con la gente de Dios con los otros imperfectos que estamos buscando la perfección en Cristo aleluya amar a gente que está rota no es natural cuando tú ves una persona que está mal y está dañada y tiene problemas y empieza a contarte tus problemas algo dentro de ti dice ay yo no quiero saber de los problemas de nadie bastante tengo yo ¿verdad que le pasa? porque lo natural lo carnal es que no soportemos a la gente pero lo que Dios hace en Cristo es que nos amamos así y decimos ¿sabes qué? yo estoy igual vamos a orar juntos ven somos dos cojitos caminando pero el Señor nos va a sanar sí somos leprosos caminando hacia los pies del maestro lo que pasa es que algunos leprosos no regresan a agradecer pero aquí están los que regresaron a agradecer y no estoy diciendo hermano no pienses que los que se quedaron en la casa hoy estoy diciendo que no vinieron a agradecer por favor porque rápido el pastor dijo no eso no te quedaste en tu casa mal agradecido no no obra incompleta eso no es lo que quise decir ay santo saludo entonces mira esto ser pacientes es un milagro servirnos unos a los otros es un milagro hecho por la gracia de Dios ahora cuando estamos todos rotos cuando estamos todos dañados somos obras incompletas estamos en una vida en una iglesia que es caóticamente hermosa ¿sabes lo que pasa? es casi imposible darnos cuenta si el caos que vivimos como comunidad está causado por mí o por los demás voy a tratar de explicar esto ay es que no me gusta esto de la iglesia o el hermanito tal me molesta y es que esto de allá y esto de acá y empezamos a ver el problema de todos ¿sabes lo que está pasando realmente? que estamos viendo el problema dentro de nosotros ¿me sigue? cuando algo te molesta y te incomoda en una comunidad de iglesia habla más de ti que de los demás porque todos estamos caóticamente buscando soluciones en Cristo todos estamos mal todos necesitamos sanidad entonces es difícil identificar saber si el caos que vemos está causado por uno mismo o por los demás por eso tenemos que ser pacientes porque a veces creemos no, eso es el problema lo está causando fulanito lo está causándolo tú esto pasa en la familia en el matrimonio pasa bastante no, que yo me quejo de ti porque tú no haces lo que yo quiero y la otra persona y la otra persona te dice no, pero que eres tú el problema tú no te das cuenta que esto y lo otro y a veces tú entras en una conversación en una discusión y dices pero los dos estamos mal y es la verdad hay que morir ¿cuál es la solución a todo esto? gracias a Dios por Cristo porque si empezamos como Adán y Eva fuiste no, que Adán dice fue la mujer la mujer dijo fue la serpiente y la serpiente y miró para atrás y dijo no hay más nadie pues soy yo entonces entonces ¿qué quiere decir? que no busquemos el problema en los demás que busquemos el problema dentro de nosotros y vayamos a la cruz de Cristo a decir Señor sáname límpiame porque esto que me causa impaciencia que esto que me molesta es realmente algo que yo tengo que entregar en la cruz del Calvario algo que yo tengo que sanar en la cruz del Calvario algo que yo tengo que pedir al Espíritu Santo que me libere para el bien de todos entonces la iglesia es hermosa es caótica y es hermosa por muchas razones y una de ellas es que tenemos un tesoro en vasos de barro la iglesia caóticamente hermosa es el proyecto de Dios para sacarnos del orgullo de la independencia y para llevar nuestros corazones hacia Cristo porque si todos fuéramos perfectos aquí y un desfile de gente perfecta empezáramos a decir no, es por gracias a mi perfección que estamos bien no, no, no es gracias a la mía que estamos bien no, no empezamos a pelear por estas perfecciones pero no somos así somos imperfectos necesitamos necesitamos depender uno de los otros saludablemente necesitamos ayudarnos mutuamente lo que está mal en mí a lo mejor está bien en ti y tú tienes la capacidad de ministrar a mi vida vida por eso somos iglesia sí estoy tratando de ir lento pero es que es mucho I'm trying I'm trying so tenemos que ayudarnos la iglesia caóticamente hermosa es el proyecto de Dios eso es que suena fuerte pero es una realidad mira lo que dice la palabra del Señor en segunda de Corintios 4 6 al 8 pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros que somos débiles somos débiles el mundo te dice el poder está en ti y nosotros en Cristo tenemos que decir sin ti nada puedo hacer Señor soy una vasija quebrantable vulnerable frágil pero llevo el tesoro más grande del universo en mi corazón esa es la mentalidad que tenemos que vivir en la iglesia y cualquier otra mentalidad tenemos que cortarla y eliminarla por la salud de la comunidad no vamos a alardear de nuestras capacidades sino a compartir nuestras debilidades esto no es fácil porque venimos de sistemas tóxicos de iglesia donde se presenta a una personalidad sin defectos que nunca se equivoca profetas que nunca fallan en lo que dicen líderes autoritarios que nunca pueden ser corregidos y gente que tiene miedo a compartir sus interioridades por miedo a ser señalado humillado avergonzado pastores que tienen que callar su pecado oculto por años porque si la iglesia llegase a saber no lo aman más ya se decepcionan y lo tiran a la basura literalmente pero legado de amor no será una iglesia así legado de amor tiene que ser una iglesia Dios está llamando a esta iglesia a ser diferente a restaurar lo que la palabra del Señor nos enseña todos necesitamos ser pastoreados todos necesitamos cuidado no importa el cargo que ocupes en la iglesia todos necesitamos accountability rendición de cuentas no importa el cargo que ocupes en una iglesia todos necesitamos un grupo seguro donde podamos expresar lo que estamos viviendo y que alguien nos diga en amor estoy aquí para escucharte no te voy a condenar quiero restaurarte quiero ayudarte a vivir la vida que Dios te llamó a vivir suena idealista pero es que tenemos que apuntar ese blanco cualquier otra cosa nos destruye me están siguiendo amén y si no diga me perdí Dios Dios desea que vivamos en este plan de interdependencia vía conmigo interdependencia ¿qué significa? caminar juntos y ayudarnos nos necesitamos dirá que tienes a tu lado te necesito nos necesitamos queremos ser una iglesia caóticamente hermosa porque el caos nunca va a terminar los problemas nunca se van a acabar hasta que Cristo venga ¿qué se necesita? o sea ¿qué es vital para hacer esta iglesia caóticamente hermosa? lo primero es que necesitamos ser enseñados una y otra vez cuando yo era más joven llegó el punto que a mí me molestaba voy a hablar de mí porque tengo que hablar también de mis imperfecciones porque tengo muchas cuando yo me molestaba por ir a la iglesia que me predicaran el mismo mensaje y me dijeran las mismas cosas o que yo tomé ese curso y me pusieran en el curso otra vez y yo dije pero si ya yo tomé ese curso ¿por qué el pastor quiere que agarre el mismo bendito curso? si ya yo sé ya yo me sé la sanidad interior de Rago a Cabo ¿por qué tengo que agarrar esa sanidad interior otra vez? hermano y murmuraba ¿acaso usted no lo ha hecho? pero ¿saben lo que pasa hermano? es que todo el contenido de esta palabra las enseñanzas de esta palabra las necesitamos escuchar una y otra vez porque se nos olvidan se nos escapan no las vivimos hablamos tomamos tres cursos de sanidad interior y cuando el hermano nos pisa el callo ya lo estamos odiando en vez de perdonarlo pues necesitamos que nos recuerdan las cosas una y otra vez ¿qué otra cosa sucede? necesitamos escucharnos adorar juntos y cantar juntos no hay nada más hermoso que cuando llegamos a la iglesia estar parado y al lado a tuyo atrás y delante hay gente cantando y tú te metes en ese círculo de adoración y tú viniste todo destruido viniste todo cansado pero empiezas a escuchar al hermano diciendo abriste el mar para que yo y lo escuchas por aquí y lo escuchas por acá y lo escuchas por allá y de pronto estabas así pero de pronto empiezas amén sí, sí, amén y las lágrimas empiezan a bajar por tus mejillas ¿por qué? porque el Espíritu de Dios está trabajando a través del cántico corporativo de la iglesia estamos destruidos todos estamos mal todos estamos caóticamente dañados pero cuando nos juntamos a adorar al Señor ¿qué está sucediendo? la única esperanza que tenemos comienza a manifestarse Cristo y cuando cantamos a Cristo Cristo se manifiesta cuando hablamos la palabra de Cristo la palabra de Cristo nos edifica hermano esto es tan poderoso por eso nosotros podemos dejar de congregar el corazón frío se calienta cuando nos juntamos a adorar otra cosa que es importante y lo digo con amor es usted puede escuchar 100 historias en internet de otros pastores predicando usted puede escuchar y leer todos los libros que usted quiera pero nada sustituye la voz del pastor o la pastora de su iglesia nada lo sustituye no porque seamos los mejores de hecho eso no es la razón es porque Dios nos conectó en una comunidad y porque yo te conozco porque yo camino contigo porque yo te he escuchado porque yo me he sentado contigo porque yo sé tus luchas las que me has dicho y las que Dios me revela por eso es que la predicación de tu pastor o de tu pastora es insustituible porque Dios te conectó con esas personas en una comunidad para que seas edificado todo lo demás está bien pero hay algo que Dios hace especialmente a través de esos pastores que te aman que oran por ti que ayudan por ti que te escuchan que te aconsejan es tan bello lo que la palabra de Dios dice mire lo que dice la escritura hay demasiados versículos que quisiera compartirles pero voy a tener misericordia de ustedes este es el corazón del apóstol Pablo hablándole a sus discípulos en Tesalónica dice los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia sino que también les abrimos nuestra propia vida acaso no se acuerdan amados hermanos cuando trabajamos entre ustedes día y noche y nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicamos la buena noticia 1 Tessalonicenses 2 7 y adelante significa que Pablo amaba a los de Tessalonicenses tanto que no solamente les predica la palabra sino que les comparte la vida y eso es lo diferente de aquel de aquel ministro que tú escuchas en internet o es lo diferente de lo que tú puedas ver en un en un libro está bien eso edifica también pero nada te edifica como esa palabra a lo mejor no soy el mejor predicador la pastoral no soy la mejor predicadora del mundo pero el Espíritu Santo hace una obra a través de tus líderes en la iglesia y eso es caóticamente hermoso él lo es lo es necesitamos personas que intencionalmente vean nuestra vida y aquí que se pone bien más caótico todavía nadie le gusta que vea lo que está debajo de la alfombra nadie le gusta abrir el closet de la casa y que vean ese como decimos en Puerto Rico el revolú porque se cae todo encima pero es necesario que creamos una comunidad segura donde podamos mostrar esas áreas de ceguera de pecado que hay en nuestra y que intencionalmente con amor y con humildad nos ayudemos unos a los otros a seguir adelante y que podamos entrar en procesos de restauración que nos vean cuando estamos fuera de carril y nos digan hey ven para acá te me estás saliendo del carril estás viviendo una vida no sé un tanto basada en ti mismo no se trata de ti sal de esa mentalidad vamos vamos a servirle a los demás cuántos alguna vez han recibido una confrontación así de un hermano o una hermana en la iglesia o de su pastor o de su pastora Samuel levanta la mano muy rápido ¿sabes por qué? porque eso es lo que hacen los papás con los hijos y si usted es hijo espiritualmente de una casa usted va a dejar no solamente que sus pastores lo corrijan va a dejar que otros hermanos en Cristo también en amor corrijan lo que está torcido le dirá pero ¿con qué autoridad? si él también está torcido ya vamos con calma ya vamos a llegar ahí la Biblia si usted lee la Biblia ¿cuántos leen la Biblia? yo espero que todo el mundo la lea si no póngase la leer desde hoy a mí me impresiona como cuando las cartas de Pablo y de Pedro y todas las cartas que están en nuestro testamento me impresiona mucho lea cualquier cosa ahora mismo habla su Biblia en cualquier parte de una carta por ejemplo tesanonicense filipense abra la índice y usted va a encontrar que la mayoría de los verbos y de los pronombres habla de ustedes nosotros no dice tú y yo son bien pocos los tú y los yo la mayoría son ustedes y nosotros de hecho la oración de Jesucristo el Padre Nuestro es Padre Nuestro que significa que estamos conectados en una comunidad que cuando se escriben las cartas se le escribe a una iglesia a un grupo de personas pero que pasa con el mundo el mundo nos enseña a ser individualistas Sarai predicó la semana pasada y habló de cómo en un momento dado se sintió herida pasó por unos procesos ¿verdad? y Dios las restauró porque la iglesia es caóticamente hermosa pero en la misma iglesia que fue herida por X y por X circunstancias en la misma iglesia que fue sanada porque pasa en la iglesia y seguirá pasando ¿qué tenemos que hacer? permanecer permanecer en el mundo que vivimos donde todo es individualista el cuerpo me la pide a tu manera have it your way no esperes esa mañana hazlo hoy porque tú lo necesitas tú te lo mereces este es tu tiempo tu momento y esas cosas puede que tengas alguna de esas ideas puede que tengas su lugar de validez pero si vivimos bajo esos conceptos individualistas empezamos a idolatrarnos y todo tiene que funcionar para nosotros oh me voy de esta iglesia porque no me gusta esto del ministerio tal porque a mí no me dan la oportunidad de hacer esto que yo quiero hacer pero se trata de ti la iglesia es un proyecto comunitario ¿qué necesita la comunidad? esa es la pregunta que tenemos que hacernos si tú tienes un don para compartir con la comunidad de hecho Dios va a crear el espacio para que ese don se manifieste pero no es por ti es por la comunidad porque nos necesitamos pero cuando nos molestamos porque estamos en esa idolatría del yo entonces dejamos de crecer espiritualmente necesitamos ese compañerismo caóticamente hermoso necesitamos esas relaciones intencionales en nuestra vida yo le doy gracias a Dios por tener en mi vida ciertas personas que yo puedo hablar con ellas y me hacen las preguntas difíciles ¿cómo está tu relación con Dios? ¿has orado en estos días? ¿leíste la palabra? ¿cómo están tus ojos? ¿cómo varón? ¿estás mirando correctamente? y si algo en mi vida no está bien pueden orar por mí ministrarme cada uno debe tener eso en su vida y lo debemos tener en el aspecto de la iglesia quiero hablarles de ciertos principios para que podamos tener esa hermosura dentro del caos principios de una iglesia caóticamente hermosa número uno si lo quieren anotar lo más importante es que nuestra comunidad esté centrada en Cristo el centro de todo tiene que ser Cristo su palabra sus verdades su presencia arraigados en él arraigados en Cristo ¿qué es lo más que necesitamos en nuestra vida? una relación con Cristo gracias Señor esa niña entró por ahí llorando y yo quiero que usted sepa que así es la iglesia así es la iglesia todos en cualquier momento sucede una crisis entre nosotros alguien necesita algo no hay nada como un programa que podamos mantener estrictamente en orden o sea si lo hacemos lo vamos a hacer a costa de no amar a la gente si le damos más importante al programa que a la gente eventualmente estamos mal si estamos centrados en Cristo y alguien entre nosotros está en necesidad la iglesia se mueve a ayudar se mueve a abrazar a consolar como están consolando a esa niña en este momento si alguien de nuestra familia de fe tú sabes que está pasando una situación tenemos que ir a abrazar tenemos que ir a consolar tenemos que ir a servir tenemos que ir a ayudar tenemos que inyectarle fe eso es la iglesia si no somos un club más de gente que se reúne para tomar café y comer pancito que está que está bien gloria gloria a Dios mira aquí tengo mi café gloria a Dios por eso pero mucho más que eso somos una familia somos un cuerpo bajo la autoridad de Cristo centrado en Cristo otra cosa bien importante de una iglesia y quiero que esto lo apunte bien le ponga las letras en bold así bien fuerte en el papel bajo la autoridad de las escrituras quien tiene más autoridad en la iglesia el pastor o la biblia la biblia la biblia ahora no porque usted interpreta a su manera la biblia se interpreta a sí misma y hay una saludable interpretación de la escritura y algunos como yo me he dedicado la vida a estudiarla y le puedo ayudar pero yo puedo que me equivoque en algo y a lo mejor tú me das una manera de pensar sobre algo que a lo mejor yo no estaba viendo y eso hay sus momentos para hablar de eso pero la autoridad de la palabra del Señor tiene que ser nuestra vida ¿qué quiere decir? hay momentos que yo voy a sentir cosas que me van a decir ¿sabes qué? no me gusta me siento incómodo no quiero ir a la iglesia porque me molesté no quiero participar más de la comunión de la iglesia porque estoy herido porque siento esto o siento lo otro ¿sabes qué? yo siento que el pastor está en contra mía ¿sabes qué? yo siento esto hermano deje de sentir tanto somos demasiado sentimentales a veces como iglesia demasiado y más por ser pentecostales sí sí todo es sentir el culto estuvo malo no sentí nada deje de sentir tanto el culto es para Dios no es para ti ¿qué tenemos que hacer? estar bajo la autoridad de la palabra yo creo en el poder del Espíritu Santo yo creo en los milagros yo soy pentecostal yo soy también pentecostal sí creo en los dones creo en las lenguas yo soy el primero que si siento algo por eso corro pero ¿sabes qué? hay sentimientos que hay que llevar a la palabra del Señor si el sentimiento es de desánimo yo tengo que buscar una palabra que me diga aquí está siempre gozoso otra vez digo está siempre gozoso guay ¿qué hago ahora? porque siento desánimo bueno Señor tú dijiste que esté siempre gozoso te entrego este desánimo ahora mismo te lo entrego porque no es para mí y me lleno lo sustituyo por el gozo que viene de ti hermano cuando tú haces esas oraciones Dios obra en su corazón pero estoy rindiendo mi sentimiento a la palabra del Señor si usted tiene en su corazón una idea que le vino una inspiración algo que dice no que el Señor me dijo ¿qué le dijo? porque la palabra profética más segura está aquí yo creo en la palabra profética pero no me vengas a contradecir la enseñanza de la palabra de Dios yo creo que el Señor puede usarte para dar un consejo profético a una persona que venga una persona aquí tú no la conoces y me dice no el Señor me dice sabes que que en tu vida estás pasando por este problema así así el Señor hace eso pero ¿cuál consejo le va a dar? ¿el consejo humano o la palabra? la palabra yo creo en los dones del Espíritu Santo pero nunca los voy nunca el Espíritu de Dios va a contradecir lo que ya dijo y si hay dudas tenemos que ir a la palabra así que ningún profeta ni nadie que sea usado Dios un don profético en esta iglesia debería pensar que lo que siente o lo que piensa puede estar por encima de la palabra de Dios y no debería molestarse si alguien le dice sabes está bonito lo que dijiste pero no es bíblico no debería molestarte debería decir gracias yo quiero estar alineado a la palabra de Dios más perfecta porque es peligroso vivir una vida basada en lo que yo siento en lo que está en mi corazón por eso tiene que ser una iglesia para que sea caóticamente hermosa tiene que estar bajo las escrituras tiene que estar bajo la autoridad de la palabra ahora otra cosa importante que esté dirigida por la gracia ¿por qué? porque va a haber gente dentro de nosotros de nuestra comunidad que de pronto dijo algo que no es bíblico ¿y qué vamos a hacer? mira ese tipo está mal esa tipa está mal vamos a condenarla vamos a señalarla vamos a pisotearla vamos a parar su ministerio porque se equivocó en aquel día porque dijo que en vez de Moisés era Noé ese no sabe predicar la gracia hermano somos imperfectos tenemos que decir oh todos nos equivocamos ¿sabes? tranquilo vamos para adelante nos corregimos y vamos para adelante aquí no estamos para avergonzarnos unos a los otros otra cosa importante redentora una comunidad redentora ¿qué significa una comunidad redentora? que está buscando ganar almas para Dios que está buscando alcanzar el que está perdido sea que esté dentro o esté fuera de la comunidad ¿y cómo lo hace? predicándole el evangelio disipulándolo amándolo ¿qué más es importante de una comunidad caóticamente hermosa? que sea motivadora motivadora vamos si tú llegaste aquí todo caído dijiste ya no voy a seguir más se supone que de aquí salgamos con ganas de seguir para adelante que escuchemos que alguien ore por nosotros que alguien nos dé una palabra de aliento eso porque llegamos caóticamente cansados ¿verdad? pero nos vamos hermosiados por el amor y la palabra del Señor porque Dios nos manda las palabras de motivación ¿sabes? la motivación es parte de la iglesia no debe ser todo nuestro enfoque hay cosas que no nos van a motivar hay cosas que nos van a cortar y nos van a corregir pero motivarnos a hacer lo bueno la Biblia dice que es necesario motivarnos unos a los otros otra cosa importante es confrontadora ah eso no nos gusta una comunidad confrontadora y algunos están diciendo creo que me voy a desuscribir de esta comunidad sí confrontadora confrontadora en nuestras propias fuerzas no somos confrontados por la palabra somos confrontados en las relaciones unos con los otros a veces un hermano se para aquí y da un testimonio y tú estás siendo confrontado y dices wow es verdad cuando Sarai dejó de ir a la iglesia yo no la llamé confrontación el Espíritu Santo el Espíritu Santo te confronta en una comunidad caóticamente hermosa es confrontadora no todo va a ser aleluya que lindo que precioso no va a haber lágrimas de arrepentimiento y de dolor y de sanidad y de liberación va a haber todo eso en una comunidad caóticamente hermosa y esta está mejor todavía y a lo mejor hacen la fila para salir cuando la diga ahora pero no intencionalmente invasiva ay me voy a meter en tu vida y tú te vas a meter en la vida tú vas a saber de mí y yo voy a saber de ti yo voy a saber lo que está debajo de tu alfombra y tú vas a saber lo que está debajo de la mía y nos vamos a seguir amando y si no es así estamos mal porque somos imperfectos buscando la perfección si no es así somos unos legalistas religiosos que nos creemos que ya tenemos por el mango el Espíritu Santo la salvación y todo incorporado ya nosotros estamos patentados con Dios no tenemos que ser ahora miren lo que mencioné primero primero centrados en Cristo bajo autoridad de escritura dirigido por la gracia redentores motivadores confrontadores y intencionalmente invasivos ¿qué significa? yo no me meto en tu vida porque me da la gana porque ya tenemos una relación en Cristo es porque estoy sentado en Cristo es porque conozco lo que las escrituras dicen porque conozco el plan de Dios y como conozco el plan de Dios yo sé que si lo que yo te veo y te observo en tu vida y digo no es que lo que está en la vida de mi hermano no 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 eso no es yo me voy a tomar un café contigo ¿sabes qué hermanito? vamos a hablar vi algo bajo tu alfombra y quiero ayudarte a limpiarlo quiero ayudarte a limpiarlo no es que te voy a hundirte quiero ayudarte me dejas ayudarte vente vamos a la palabra vente vamos a orar vente vamos a ayunar vamos a quebrantar eso ¿sabes? aunque nos moleste porque esta es la parte que más nos molesta de la iglesia esta es la parte que siempre decimos ay es que son metiches se meten en mi vida no me dejan quieto me llaman y me preguntan ¿por qué no me congregué el domingo si yo lo que quería es estar en mi casa durmiendo? pero es que tenemos que ser intencionales en mantenernos unos a los otros en buscarnos ¿sabes qué? ¿qué pasó hermanito? no te vi vamos 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 para adelante vamos a servirle a Dios y cuando y cuando no estamos dispuestos a caminar en este tipo de comunidad porque lo que queremos es una iglesia que simplemente nos haga sentir bien nos molesta pero ¿sabes qué? cuando aceptamos que la iglesia es así caóticamente hermosa que el hermanito me va a mirar y va a decir va a decir cosas de mí a veces va a hablar de mí a mi espalda eso va a pasar pero ¿sabes qué? pero yo oraré por él porque eso se le va a quitar en el nombre del Señor yo seré paciente y hablaré la verdad y la verdad siempre triunfa y Dios va a hacer la obra porque la obra que comenzó la va a terminar pero no podemos enganchar los guantes unos con los otros y eso es lo que pasa que enganchamos los guantes unos con los otros y decimos ¿sabes qué? me rindo contigo eres una obra que no va a terminarse jamás mentira del diablo nunca pienses que la obra en tu hermano va a dejarles a mitad Dios no deja obras a mitad no lo hace contigo no lo hará con los demás no lo hará no lo hará con nadie la única obra que se queda a mitad es aquella vasija que se baja de la rueda del alfarero pero mientras te quedes ahí caído destruido mientras te quedes ahí mientras vengas cada domingo a confesar el mismo pecado no importa que lo confesas todos los domingos sigue viniendo sigue sigue viniendo porque un día un día un desrepente de Dios va a venir a tu vida y vas a celebrar la victoria sobre eso que venías luchando un día sucederá yo no te digo por lo que lo leí lo digo porque lo he vivido en mi vida acaso usted cree que los pastores no luchamos con pecados no lo piense más todos luchamos con cosas y yo he tenido que ir a la cruz un montón de veces a confesar y a decirle Señor me llamaste a vivir así y estoy así pero aquí estoy Señor ayúdame límpiame fortalece me eres tan fiel que cuando tú vienes ahí lo confiesas él te limpia yo quiero decir esta generación yo no voy ustedes no van a venir a una iglesia donde los pastores se presenten como perfectos no aquí todos necesitamos el amor de Cristo la gracia de Cristo todos estamos en el mismo carril y sabes esto no le gusta a muchos de mis compañeros ministeriales de otras iglesias pero los amo porque a algunos les gusta ese glamour y pensar que son maravillosos que flotan en el aire pues oramos por ellos pero no son así la verdad pregúntale a la esposa en la casa pregúntale a los hijos quienes son de verdad ellos te van a decir pero en esta iglesia nos vamos a amar como somos aunque veamos lo que está debajo de la alfombra mira lo que dice la palabra del Señor la palabra del Señor es tan bella ahora bien hay un concepto que quiero aclarar hoy entre nosotros algunos dicen ay hermanos pero es que no estamos llamados a juzgar ¿cuántos han escuchado esta palabra? no juzgues no juzgues hey no me juzgues no me juzgues no me juzgues una excusa para vivir como me da la gana es la verdad para ser intencionalmente invasivo tenemos que juzgar ahora juzguemos según el juicio de Cristo que es diferente al juicio del mundo y de Satanás y de los agentes del infierno hay un juicio bíblico hermano y si te me da un tiempito ¿cuánto me dan cinco minutos? les voy a explicar algo que les va a ayudar la pregunta es pero no debemos de juzgar ¿verdad? la Biblia dice advierte a los creyentes a no juzgar a los demás de manera injusta pero Jesús recomienda el justo juicio Juan 7.24 miren más allá de la superficie para juzgar correctamente cuando vas a juzgar a algo una circunstancia o algo que estás viendo en la vida de una persona o en ti no lo hagas superficialmente pregúntale a Dios ¿qué está pasando realmente en la vida de esa persona? ¿qué está pasando? ¿cuál es la raíz de la situación? porque a veces somos superficiales y decimos esto es por esto no hermano ten cuidado busca la sabiduría de Dios para juzgar correctamente lo que sea que vayas a juzgar la vida habla de tener discernimiento si no pudiéramos juzgar ¿por qué hubiese un don de discernimiento? apúntese si no pudiéramos juzgar ¿por qué hay un don de discernir? discernir es separar lo bueno de lo malo lo que está bien de lo que está mal entonces Colosenses 1.9 dice así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual si no ponga a prueba todo lo que se dice retengan lo que es bueno ¿qué tenemos que hacer? retener lo bueno cuando se está hablando cuando nos estamos conversando unos con los otros tenemos que tener el discernimiento puesto para retener lo bueno y desechar lo malo así que como somos una iglesia caóticamente hermosa no todo lo que se diga usted lo va a retener no todo lo que usted escucha de la gente usted lo va a retener hay personas que se van a levantar y los van a ofender no los retengan hermano deseche lo malo y quédese con lo bueno tenemos que juzgar pero es aprender a discernir las cosas tenemos que debemos predicar el consejo de Dios incluyendo lo que la Biblia dice del pecado o sea no me juzgue mi vida pero es que la Biblia dice que mentira es pecado yo tengo que decirlo aunque no te guste tú lo vas a tener que decir aunque es más tú lo vas a tener que decir aunque tú seas un mentiroso mentir es pecado y vas a tener que decir y yo miento a veces perdóname Señor pero sigue siendo la palabra del Señor estamos juzgando sabiamente porque estamos declarando la verdad ahora bien dice la palabra del Señor porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan tenemos que declarar todo lo que Dios quiere que sepamos 1 Timoteo 4.2 predica la palabra de Dios mantente separado o sea sea en el tiempo no oportuno corrige reprende anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza o sea cuando enseñamos la palabra estamos corrigiendo estamos reprendiendo pero la gente dice no me están juzgando hermano no soy yo es la palabra la palabra la palabra es es ofensiva la palabra ofende porque cuando tú quieres vivir a tu manera la palabra te ofende me dolió eso no lo tomes personal ahora mira lo que dice la palabra del Señor que tenemos que hacerlo con gentileza amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación ¿qué significa? Dios te va a mostrar y obvio si tú estudias la Biblia tú sabes lo que está mal en ti y en los demás pero ¿qué nos llama Dios a hacer? a corregir con ternura teniéndote en cuenta a ti mismo pero tenemos que corregir igual no dejar de corregir es dejar de amar el padre que ama a sus hijos los disciplina si no los disciplina es porque no los ama entonces si nos amamos tenemos que meternos en la vida de los demás y dejar que los demás se metan en mi vida y hablen la verdad de Dios a nosotros en amor y ternura esa es la parte que nos hace difícil y como es caóticamente hermoso muchas veces no lo vamos a hacer con amor y ternura porque somos carnales también pero ahí nos toca discernir que somos obra en construcción y a veces tenemos la buena intención de hacer las cosas y aún lo hacemos mal ¿verdad? pasa pero sigue siendo el diseño de la iglesia sigue siendo así y tenemos que aceptarlo alguien va a decir eso que estás haciendo no está bien y tú vas a decir ¿por qué se mete en mi vida? no te metas en mi vida yo quiero vivir como yo quiero es que me tengo que meter en tu vida porque no quiero que te pierdas no quiero que te pierdas mira la Biblia habla de la disciplina dice que si un creyente peca contra ti y habla de en privado y hazle ver su falta si no fuéramos si no fuéramos si no pudiéramos juzgar este versículo hay que sacarlo de la Biblia porque es que tenemos que ir donde las personas en privado y hacerle ver su falta si te escucha confiesa el pecado has recuperado a esa persona pero si no te hace caso toma uno o dos contigo y vuelve a hablar le dice que vuelvas que no te rindas con la persona vuelve a intentarlo esta vez llévate dos o tres testigos y hazle ver el pecado esto es difícil de cumplir esto nos va a molestar esto nos incomoda de la iglesia pero es necesario toma dos testigos vuelve a hablarle para que dos o tres testigos puedan confirmar lo que digas pero que tiene que estar pasando aquí amor y ternura tiene que estar pasando aquí compasión entendiendo que tú puedes ser el que estés en esa silla donde te estén evaluando tu vida tú puedes ser esa persona así que trata como si fueras a ti que te van a juzgar trata como si fuera a ti que te van a evaluar trata como si fuera a ti que te van a ayudar como te gustaría que te ayudaran que te sacaran el látigo y te dijeran lo que está mal o que te digan sabes que vamos a hablar con amor sobre esta situación te queremos ayudar a restaurarte no con mis propias herramientas con la palabra del Señor y si aún así la persona se niega a escuchar llévalo al caso ante la iglesia y si la persona no acepta la decisión entonces tenlo como un corrupto cobrador de impuestos yo nunca he tenido que llegar a este extremo y espero que nunca nadie llegue conmigo a este extremo ni nunca llegue a nadie con un extremo así porque eso debe ser muy difícil que una persona totalmente no pueda arrepentirse y diga sabes que no quiero saber de esto entonces ya tenemos que romper la comunión y decir bueno lo entregamos a las manos de Dios no es que no podemos abrir las puertas y vuelve otra vez y eso es otro tema que no podemos abundar ahora pero a veces la disciplina de Dios es tan fuerte que la gente se sale de la comunión de la iglesia ¿para qué? para que sufra lo que es la falta de comunión de la iglesia para que Satanás lo azote en el mundo y diga wow es malo estar en el mundo voy a volver a la iglesia porque me conviene más llorar en la iglesia que reír en el mundo termino con esto en Gálatas 2 apúntelo ahí lo voy a resumir porque si no no salimos de aquí en Gálatas capítulo 2 hay una historia de Pablo corrigiendo a Pedro en la iglesia caóticamente hermosa Pedro empezó a vivir una vida doble cuando estaba con los judíos se comportaba como los judíos cuando estaba con los gentiles se comportaba como los gentiles y con su conducta estaba confundiendo a la iglesia públicamente un líder el apóstol Pedro la roca ¿qué hizo Pablo? ay que no puedo juzgar este evangelio dice que nos tenemos que amar que ya no se trata de circuncisión o circuncisión que ya no estamos bajo la ley que estamos bajo la gracia ¿qué hizo él? lo corrigió por la palabra ¿y sabes cómo lo hizo? públicamente porque lo que estaba haciendo era público estaba contaminando a toda la iglesia y Pablo dice que lo confrontó yo creo que usted lo lea conmigo porque yo dice el pastor se está inventando algo mire lo que dice Pedro comía con los gentiles que son cristianos quienes no estaban circuncidados pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago Pedro no quiso comer más con esos gentiles tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión como resultado otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro se estaba dañando la iglesia entonces incluso hasta Bernabé otro apóstol se estaba contaminando y cuando vi que ellos no seguían la verdad del evangelio cuando tú ves que alguien no está siguiendo la verdad del evangelio entonces Pedro dice Pablo le dijo a Pedro delante de todos los demás si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? y dice que lo confrontó públicamente porque era de condenar palabras bien fuertes ahora ¿qué significa eso? yo estoy seguro que Pablo lo hizo por amor por amor a la verdad por amor a Pedro por amor a la iglesia y Pedro siguió el regañadiente el resto de su ministro diciendo este Pablo me humilló que malo es me juzgó tú ves a un Pedro si tú lees las cartas de Pedro diciendo y leas la carta de Pablo es difícil de entender pero Dios lo usa Pedro habla de Pablo en las escrituras y luego cuando tú lees las cartas ¿qué significa? que a Pedro eso lo llevó a arrepentimiento porque es necesario ser intrusivos en la vida de los demás es necesario en amor y ternura esto que estoy hablando es bien peligroso algunos hermanos van a dejar esto y como hay carnalidad en su vida vamos a meter en la vida a los demás y ahora voy a empezar a investigar qué está pasando en la vida de fulano y fulano y voy a empezar a criticar no hermano usted está haciendo todo fuera de orden es que necesitamos simplemente rendir cuentas unos con los otros que necesitamos tener esa relación íntima donde permitamos exponer lo que está mal y lo que está bien para que nos edifiquemos y nos sanemos mutuamente hace dos o tres días durante la noche el Señor me dijo raíz de amargura y me metí en la palabra del Señor y este va a ser el cierre del mensaje cuídense unos a otros ¿me estás cuidando como pastor? ¿te estoy cuidando a ti? ahora diles que tienes a tu lado ¿me estás cuidando? a veces me cuida como que demasiado como que demasiado me estás cuidando porque te amo diles porque te amo no quiero que te pierdas ahora cuídense unos a los otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios ¿qué significa? que es posible dejar de recibirla tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos tenemos que cuidarnos para que no brote una raíz de amargura ¿qué es eso? pastor eso sería otro mensaje completo pero voy directo esto está basado en Deuteronomio 29 18 al 19 el hebreo fue escrito para la comunidad hebrea y hacía referencia a este a este pasaje de Deuteronomio donde Dios dijo hago este pacto contigo para que nadie hombre, mujer clan o tribu se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar escucha esto no te confíes demasiado y pienses estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco esto los llevaría a la juina total hay un pensamiento dentro de la iglesia que puede decir ah no ya Cristo me perdonó me voy a dar rienda a mis deseos de mi corazón terco porque ya estoy bajo el pacto porque ya está todo hecho pero la vida habla de perseverar la vida habla de seguir adelante con los muestros puestos los ojos en Jesús la vida dice que tenemos que permanecer y perseverar significa entonces que que es esta raíz de amargura un pensamiento que no valora la gracia de Dios un pensamiento que no valora la búsqueda de la santidad la búsqueda de la integridad la búsqueda del crecimiento espiritual y la búsqueda dice que tenemos que cuidarnos unos a los otros no vaya a ser que nos sintamos tan seguros tan tranquilos todo está bien no te metas en mi vida porque yo estoy perfecto yo estoy hecho ya yo lo hice I'm done I'm complete ay que me vienes a decir tú si ya yo me sé la búsqueda de rago a cabo una actitud soberbia orgullosa que nos hace sentir que ya estamos hechos no no estamos hechos hay mucho que corregir y Dios quiere que nosotros mantengamos un corazón humilde pero sabes que va a usar va a usar a tu hermano y a tu hermana para ajustarte va a usar a tu pastora y a tu pastora para ajustarte y Dios va a usarte a ti para ajustar a tus pastores también y no me va a gustar sabes no me va a gustar a nadie nos gusta no vengas a decir cuando alguien viene a ajustarte te va a gustar no porque nos toca el orgullo pero es necesario que nos amemos tanto que nos cuidemos unos a los otros y es necesario que aceptemos que somos igualmente débiles delante del Señor que nos perfecciona y es necesario que creemos que creamos en este proyecto que Dios diseñó que es una iglesia caóticamente hermosa porque es caóticamente hermosa hermano porque Dios Dios te utiliza a ti y a mí por medio de la palabra y su Espíritu Santo para sanar para edificar y a veces para incomodar hermano sabes uno crece más cuando hay problemas uno crece más vamos a orar vamos a orar hay problemas entre nosotros con mi iglesia si hay problemas habrán problemas también habrán problemas pero Dios mientras estemos bajo su gracia bajo su palabra bajo el amor de Cristo viviendo en ternura unos con los otros vas a edificar la iglesia y un día vamos a estar delante de él perfeccionados y vamos a decir wow que hermosa obra Dios hizo en la vida de mi hermano y de mi hermana que hermosa obra Dios hizo en esta hora yo quiero que tengamos entre nosotros una aceptación total una aceptación total pero no una aceptación total para que te quedes igual una aceptación total que te invita al cambio no te esfuerza el cambio espera con paciencia el cambio pero intercede por el cambio clama por un cambio porque esa sala llena de ropa tirada tiene que ser recogida y nos tenemos que ayudar a recogerla aunque no nos guste hay que echarla a la vara aunque apeste esa mamá con dolor de cabeza necesita ayuda nos necesitamos unos a los otros aunque a veces eso duela aunque a veces eso sea difícil a veces abrazamos a alguien y las espinas me hincó la próxima vez me pongo un protector y lo vuelvo y lo abrazo hermano yo creo en la iglesia por eso soy pastor creo en la iglesia aunque la iglesia me ha herido yo he llorado yo he llorado por la iglesia la iglesia ha pecado yo he pecado todo y no por eso vamos a abandonar este proyecto de Dios el proyecto de Dios porque sabe que me da esperanza que no es por nuestro poder es el poder del Espíritu Santo es que el usa vasos de barro así como estás así como estás caído destruido así como estás el Espíritu de Dios Dios quiere habitar en ti y organizar el reguero de tu vida quiere trabajar en ti lo que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu alma y decirle Señor así como estoy pero no solamente decirle así como estoy también decir así como estamos así como estamos y si así como estamos quieres recibir más de la gracia de Dios ven vamos a orar unos por los otros para terminar este servicio vamos a terminar este servicio orando todos al frente ven vamos vamos yo te invito ven para acá ora por mí ora por la pastora que hoy me dijo que estaba cansada ora por ella ella lo necesita ella lo necesita no somos superhéroes no te hagas el superhéroe esta iglesia caóticamente hermosa es la iglesia de Cristo que Él perfecciona que Él limpia y que un día va a ser gloriosa sin mancha y sin arruga aleluya 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 Gracias por ver el video.